¿Qué se siente que tu mamá te haya votado de tu casa por cabrón? Anda tocando la puerta de todas las personas del barrio para que le den alojamiento. ¿Qué se siente que tu primo tiene que reconocer a tu hijo porque eres un cabrón? Eso es lo que eres, un cabrón. Cabrón, pues. Ahí se va, cabrón. Cabe a reconocer a tu hijo, pues. ¡Ay, mi hijo! Chicos, ¿qué tal? ¿Son parejas ustedes? No, no. ¿No son parejas? Son amigos. Ay, ya. ¿Qué es? ¿Qué son? Y a ver, si no son amigos, ¿qué son entonces? No, somos amigos. ¿Son amigos? ¿Tú? A ver, ¿de qué tiempo son amigos? Ya, siete años ya. ¿Siete años? Siete años ya de amistad. ¿Se conocen bien, bien, bien? Sí. Sí, sí. ¿Se conocen todo? Sí, sí. Ah, lo conoces todo tú. ¿Cómo? ¿Cuántos años de relación me decían que tenían? No, somos amigos. No, pues de relación de amigos. Ay, ¿por qué se confunde? Ya veo. Ya quisiera. Usted, ay, ya quisiera. Sí, ya, ya quisiera. Chicos, ¿ustedes son solteros? ¿Tienen pareja? Yo estoy soltero. ¿Tú estás soltero? ¿Tú? Soltero. Soltero. Chicos, ¿has escuchado el juego y si te picas pierdes? Sí, más o menos. Acá la hago, porque son amigos de tiempo. Entonces se deben, se deben conocer bien. Ya me conozco, claro, que se conocen bien. Sí, sí, sí. ¿Han escuchado el juego y si te picas pierdes? Sí, de... ¿Cómo, coca? Normal, tómate la foto que quieras. A ver, eso. Eso, muy bien. ¿Has escuchado ahora sí, sí o no? Sí. ¿Sí les he escuchado? ¿Tú has escuchado el juego y si te picas pierdes o no? Sí, si te he visto, claro. Sí les he escuchado. Ah, me sigues. Eso, güey. Sí, tú me sigues o no. Está bien, me sigues. Buena. Chicos, entonces, ¿ustedes ya conocen el juego? ¿Se atreverían a jugar por 100 solos, sí o no? Ya estoy bien, estoy bien. Ya no. ¿La verdad? No, claro. ¿Saben más o menos a qué va esto? A decirse sus verdades. Sí. Pero que no se pique él, pues, ¿no? Ya la conoces ya. Él lo necesita. Entre ustedes que son amigos de tiempo, ¿quién es el más picón? Él. ¿Tú eres? Sí, pero él necesita los 100 soles. Ah, él... ¿Tú necesitas? Bueno, ahorita estoy viviendo solo, por eso... Ya, necesitas. Entonces, ¿tú crees que le vas a meter todo? Todo, todo, todo. ¿Le vas a decir de todo? De todo. Ya, ya, ahí es, ahí es. Entonces, ¿aceptan jugar? Yo sí. ¿Aceptas? Claro. Este juego es para personas que se conocen de tiempo. Entonces, ustedes, como son amigos, se conocen de años, yo necesito que tú le digas de cosas a él para que se pique por completo. Cosas hirientes, no lo sé, depende de ti. Y de igual manera tú. Pero toda frase inicia con el qué se siente. Qué se siente, qué se siente, qué se siente. Entonces, iniciamos a la cuenta. 3, 2, 1, va. Si te picas, pierdes. Inicias tú. ¿Qué se siente que te encierras en tu cuarto porque eres un pajé? ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Oh! Los cachos, ¿qué pasaron? Los cachos. Mira. Los cachos. Me duele. A ver. A ver. Venga, no tiene medida porque se las p*** con ellas. ¿Qué da? Para que no se la callo. No se la calla. Mira, tiene callo. De mi productor no hablen, ¿eh? De mi productor no se refiera. No. ¿Es verdad eso? No. ¿Lo confirmas o lo niegas? Lo normal, como todo. Ah, sí. Claro. Pero es normal, es normal. Mis camarógrafos lo hacen. Eso es normal. Me han contado por ahí que sí. ¿Y las mujeres también o no? Sí, las mujeres se m*** ahí su dedo. Ay, pero es normal, pues. A ver, vamos, respóndele. ¿Qué se siente? A ver, hazle vos un poquitito. ¿Qué se siente que tu mamá no te llame hace cinco meses ni para preguntar si estás comiendo? No te llevas bien con tu mamá o qué? Es que hemos peleado hace poco, pero estamos bien. ¿Estás tratando de arreglar con ella? No, no lo quieres. ¿Por qué no lo va a querer si es su hijo? Sí, sí te va por ahí, me quedará, pero sí me quieres. Sí te quiere. ¿Tú tienes fe que sí te quiere? Claro, claro. Tu mamita sí te quiere, va. Yo te creo. No, 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 no. ¿Le respondes o no? Ay, chido, chido. ¿Le respondes o no? ¿Qué se siente que tu mamá tenga que recogerte de la fiesta tocando la puerta del baño porque está vomitando? No. Cuando está vomitando su mamá dice, Harold, 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 y con la correa en la mano derecha ahí. Ya, ya, ¿es el fin de la mamá? No, solamente me va a recoger. Ah, ¿te recoge las borrachías tu mamá? Yo estaba con mis primos, ya, y tú sabes, cuando estás en familia, uno se... Toma un poco de más. Pero su mamá la recoge. No, no, al menos mi mamá me quiere, fe. No, al menos mi mamá me quiere, déjalo con la mamá, tranquilo. Ya vamos, le respondes. Mi mamá sí me quiere, fe. ¿Qué se siente que tu mamá te haya botado de tu casa por c...? A él lo aceptan, cállate. A ti ni te aceptan. Es normal, hoy en día creo que uno tiene que tener la libertad de decir, ok, soy vice... Soy heteros, lo que sea normal. Entonces, ¿tú lo aceptas? Yo normal, pero... ¿Por eso estás viviendo independientemente? Claro, entonces estoy ya cinco meses ya... ¿Qué haces? Yo estoy cinco meses en mi casa, en mi nueva casa. ¿Qué es su casa, Vite? Te lo cuento. Anda tocando la puerta de todas las personas del barrio para que le den alojamiento. Ah, no, pero... Por eso creo que necesito 200 soles. ¿Le respondes o te dolió? No, no me dolió. ¿No te dolió? Yo le voy a responder. ¿Qué le voy a responder? ¿Qué se siente que tu papá te haya descubierto paja en la cocina, pues? Y encima con la papaya, pues. ¿Qué? Es simple. Ahora, pues. Ahora, ahora, pues. Ahora, pues. Al menos es una papaya y no un plátano. ¡No! ¡No! ¿Tú puedes decir paja y dame una caca? ¡Ah, tú sí que dame! ¡Claro puedes! ¡Sí! ¡Papá, paja! ¿Qué vas a hacer? Con puro viejo caca. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué se siente? Ya. ¿Ya? ¿Qué te hagas caca todo al profesor de tu universidad? Para que te aprobaras. Ya. Ese viejo de 50 años. Y, pa'l colmo, te jalaron por imbé. ¡Ah! ¿Qué se siente? A mí no lo disfrutaste. Le dije que no lo dijiste a viejo. ¡Esta p***! ¿Qué es? Es un perro. ¡Es un perro! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se pico! ¡No le das! ¡No le estás dando la opción ni de responder al pobre! ¿Es verdad o no? Es que yo estaba mal en el curso de... ¿Tú querías aprobar? ¡No, no! O sea, yo necesitaba ayuda del profesor. Y yo le dije, profe, ayúdeme. Y yo me quedé algún momentito para que me ayude. Ya. Y me dijo, para invitar a cenar, yo le dije, ya, vamos a cenar. Al menos te invitó a comer primero. Me invitó al menos, pues. Y... ¿Realmente es tu amigo? Ya. ¿A ti tienes que ser mi amigo? ¡Claro, te puedes! Ya. ¿Realmente es tu amigo o tu enemigo? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Le respondes o no? ¿Qué se siente que hayan pasado seis meses y aún sigan llorando por esa huev... ...que ando a que diga, c***, cuando quiero c***, pues? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Su ex? ¿A encima regala tu ropa a su nuevo flaco, pues? ¡No! 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 ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A ver, a ver, a ver, a ver. Si le respondes. ¿Qué se siente que tu primo tiene que reconocer a tu hijo porque eres un c***, pues? Eso es lo que eres, un c***. C***, pues. Ahí sale el c***, pues. ¡C*** conlo a tu hijo, pues! ¡C***! O que? Eeeh Eeeh Conoñe los cosas Dale Eeeh Ya 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 Ay ¡Sí, hombre, pues! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, pues! 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 ¡Ay, en verdad, que baboso! ¡Parado! ¿En qué momento pasó eso? A ver, quiero, quiero, a ver. Quiero entender. Quiero entender. Quiero entender. Lo que le dijiste fue que se siente que tu primo tenga que reconocer. ¿Cómo es eso? Es que él ha tenido una hija con una huevada por ahí. Ya. Y no la ha reconocido. Y su primo sí ha tenido los huevos para reconocer al niño. Y ahora está con ella. Pero... Ok. Simplemente él no es... No quiso hacerse, caro. No quiso hacerse. Sí, es verdad. Porque él tiene miedo a su mamá. Y ya, pues, ahorita está de... ¿Es el largo? Pues, el largo. Ok, bueno. ¿Tú te ganas? ¿Cuál era tu nombre? Miguel. Miguel, ahí está. Bueno, Miguel, te ganaste los 100 soles. Aplausos para él. No se terminó, pica. Aplausos para él. Aplausos para él. Ya tiene para el cuarto. Ah, ya no tengo para el cuarto. Al menos ala. Algo. Ya está bueno. Muchas gracias. Y bueno, chicos, así terminó el capítulo de hoy. Ya se los he dicho. Siempre uno tiene que ganar y uno que perder en este juego. Pero nada, no se olviden de reaccionar, comentar y compartir este video que conmigo será. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Chao.